Bueno, un tiburón se acercó demasiado a la orilla de Cape Cod, Massachusetts. Esto fue un día después de que las autoridades locales cerraran otras dos playas donde un tiburón blanco estaba comiéndose a una foca. Es el alimento favorito de los tiburones blancos. Parece que el aumento en la población de focas es lo que está atrayendo a estos reyes del mar. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.